En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, a él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, a él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él